Corazón ocupado por otro amor Tú llegaste a mi vida a darme dolor Me perdí en tu mirada que me caobó En ese momento mi vida también Me entregué por completo pa' darte mi amor Te llené de detalles lo que estaba yo Porque no sabía que tu corazón Estaba ocupado por otro amor Desde ese momento en que te iré Feliz y contenta en brazos de él Lo que con mis manos y mi corazón Le dije no temas por este amor Ser iré enamorado no lo puedo evitar Me gustas, me encantas, te adoro en verdad Mi linda princesa te esperaré No importa el tiempo aquí yo estaré No importa el tiempo aquí yo estaré No importa el tiempo aquí yo estaré Corazón ocupado por otro amor Tú llegaste a mi vida a darme el dolor Me perdí en tu mirada que me caos En ese momento mi vida también Me entregué por completo a darte mi amor Te llené de detalles loco estaba yo Porque no sabía que tu corazón Estaba ocupado por otro amor Este es el momento en que te iré Feliz y contenta en brazos de él Toqué con mis manos mi corazón Le dije no temas por este amor Seguiré enamorado no lo puedo evitar Me gustas, me encantas, te adoro en verdad Mi linda princesa te esperaré No importa el tiempo aquí yo estaré Me gustas, me encantas, te adoro en verdad Gracias por ver el video.